Muy bien, completamos nuestra actividad, dimos el tiempo, los minutos para colorear. Ahora vamos a buscar y vamos a reforzar, vamos a recordar nuestras semejanzas y diferencias. Vamos a buscar esta hojita. Busquemos esta hojita de aquí para trabajar semejanzas y diferencias. ¿Qué vamos a tener que hacer aquí? Vamos a colorear, sí, vamos a colorear en el lado derecho las diferencias entre las dos imágenes, las diferencias que son diferentes los vamos a colorear. Por ejemplo, por ejemplo, aquí, ¿qué es diferente en las dos imágenes? A ver, una de las diferencias en las dos imágenes. La boca, la boca, Angélica. Una tiene un pelito con bolita. Muy bien. En este caso, la boca, selecciono ahí la boquita, le coloreo la boquita. ¿Qué me dice el cabello? El cabello se lo coloreo a una de las niñas. Bueno, sin salirse, ¿no? Déjenme ver si cambio. Este de aquí vamos a poner. Ya, ahí, el cabello. Una tiene bolsillo, la otra no tiene bolsillo. Ya, muy bien. Una tiene bolsillo, otra no tiene bolsillo. ¿Quiere decir aquí, entonces? Y puede el mismo color. Puedo pintarlo en negro. Y la boca también. Sí, como O. Ajá, ya a ver, voy a contestar las preguntas que me acaban de realizar. Un ratito, a ver. La boquita le podemos poner... ¿Le podemos poner el mismo color, no con cualquiera? Aquí voy a explicar. La boquita le podemos poner rosaditos, la boquita, ¿ya? El cabellito le vamos a poner cafecito, el cabellito a ella. Trate de no salirse. Ya, el cabello de ella. El cabello del niño también es diferente. Vamos a ponerle casi mismo entonces cafea el cabello del niño. Mire, es distinto el cabello del niño de allá al niño de acá. Ya, ahí, el cabello del niño. Me decía Steve, el bolsillo de la niña. La niña tiene acá un bolsillo, acá no tiene. Entonces, aquí le pintamos un anaranjadito para que vea que era el bolsillito de la niña. Ya, aquí le pintamos anaranjadito. Solo ese pedacito. ¿Qué más? Con celeste, ¿qué más le pintamos? Mire a la niña, mire al niño. La camisa del niño. La camisa, muy bien. La raya de la camiseta. Ajá. La raya de la camisa. Entonces le pintamos la camisa al niño porque su camisa es distinta. Míña. Míña. Sí, 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 nombra usted para que todos participen. Ajá, vamos a nombrar a todos. Muy bien. Yo nombra. Ya, yo nombro entonces. Vamos a ver. Doménica, ¿hay alguna otra diferencia, Doménica? Doménica, ¿hay alguna otra diferencia? Doménica, ¿no está Doménica? ¿Doménica Pita o Doménica Zurita? Doménica Zurita. Cuando es Doménica Pita y le digo Yoel. Doménica Zurita. Vamos a ver Doménica Zurita. ¿Hay alguna otra? ¿Qué nombre? ¿Había alguna otra diferencia? Sí, hay dos Doménica. Sí, pero Doménica Zurita. Doménica Zurita. Vamos a ver. ¿Hay alguna otra diferencia, Doménica? No, mis. ¿No? Pero quiero abajo. Y la nariz de la niña. La nariz de la niña. ¿Qué tiene la nariz de la niña? Mami. Tiene como un palito para arriba. A ver, vamos a verle. ¡Táutalo! Voy a borrar un ratito la... La nariz. La nariz. Le ves como un palito. Ah, ya. Muy bien. La naricita entonces. La naricita es un rostro, pero el otro sonríe. Sí, un rostro, con lo que le vamos a pintar la naricita. La naricita, rosadito. Le pintamos la naricita y la boquita, las dos. La naricita y la boquita, rosadita. Sí, ya está la boca. Muy bien, Yoeli. La boca. Cabello. El niño también. Cabello. El niño también. Con la de al lado de los otros niños. ¿Mandé? Los otros niños no, pues solo en este de aquí pintamos. Nos vamos abajo. Ya, no hay más, ¿verdad? Ok, nos vamos abajo. A ver, Mía, dime una de las diferencias en la de abajo. Mía, ¿mía cuánto es Mía Mantuano? Mía Mantuano. Las narices de los payasitos porque están diferentes. Una está larguita y otra está como una normal. Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a pintar en la imagen uno. Perdón, en la dos. Pintamos en la dos, ¿ya? La nariz del payaso. Mía, Valentina. De color rojo. Sí, de color rojo. Mía. Mía, Valentina. Mía, Valentina. Mía, Valentina. ¿Dónde? A ver, ¿qué otra diferencia hay entre estos dos payasitos? Mía. Mía. Un ratito. Un ratito, porque le estoy preguntando a Mía. Yo tengo la respuesta. Ya, muy bien, a ver, el sombrero me dice Mía, el sombrero, muy bien. Muy bien, ya te voy a escuchar. Ya lo voy a escuchar, regálenme un segundito, ¿ok? Me dijo Mía el gorrito, aquí este representa el gorrito y este representa parte del gorrito, entonces vamos a pintarle el gorrito. A ver, Teí, ¿qué respuesta mejor tiene usted? Esa cosa de aquí, de pechito. Ya, muy bien, la solapita del pechito. Ya, la solapita del pechito me dice, muy bien, vamos a pintarle esa de verde. La solapita verde aquí, la del traje, ¿verdad? Sí, en el otro tiene como una nubecita y el otro como tiene una bolita. ¿En el gorrito? Ah, ya, en la del pechito, así es, una nubecita y el otro parece otra cosita. Muy bien, ahí. En el gorro. En el gorro, muy bien, también. ¿Qué más? Preguntamos, ¿qué más? ¿Con el pechito del pechito, color verde o color verde claro? Verde claro. Ya, muy bien. ¿Qué más vemos? El verde claro. ¿Ibanita? ¿Ibana? Ibanita, 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 Ibanita. Ibanita, ¿qué otra diferencia ves entre las dos imágenes? Ya pintamos el gorro, ya pintamos aquí. ¿Qué? ¿La qué? ¿La nariz? ¿Ya está, la nariz? Sí, es el gorro. El filo del gorro está diferente. Ah, ya, ese no es el gorro, este es el cabello, creo. Sí, es parte de su cabello. El pelo. Ajá, es parte de su peluca, ¿verdad? Es parte de su peluca, es este. ¿Mi, qué es naranjado? Sí, naranja. La de los lados también, ¿verdad? La de los lados del cabello también, porque es distinto. Como más grande se ve este. Ya, el cabello, ¿qué más? Ya no hay nada más, ya está todo igualito. La de los lados también, ¿verdad? No hay nada más, ya está todo igualito. No hay nada más, ya está todo igualito. No hay nada más, ya está todo igualito. La de los lados también, ¿verdad? 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 Muchas gracias. La de los lados también. La de los lados también, ¿verdad? No, no, no hay nada más, ya está todo igualito. ¿Ya? Ya, 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 ya. Gracias. Mi naranja se va a acabar, ya tengo solo una sacada más de lápiz y ya se acabó. Hay que pedirle a la mamá que nos compre un naranja. Es que nosotros no tenemos plata, estamos en comida. Claro. Para comer, es que vamos ahorita, más tarde vamos al comisariato y ya dicen los cuatro. Este, pero este, pero a mi mamá no gasta plata, no gasta plata, solamente me compró los patines. Muy bien, pero por ahí dígale un lápizito naranjita, si no, no puedo colorear lo que corresponde al naranja. Este, a mí no me diga que pinte de naranjado, que pinto de otro color. Pero imagínate, pero imagínate después, cómo vas a pintar, por ejemplo, la naranja de morado, ¿no? Pues la naranja tiene que ser naranja. Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy con nuestro refuerzo. Nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy con nuestro refuerzo. Mande. Nuestro, de aquí viene nuestro receso. Después de nuestro receso, ¿con quién le toca unirse? A ver. Con la miscati, muy bien. Y después de trabajar con la miscati, ahí sí se vuelve a conectar conmigo para trabajar lo que nos corresponde, ¿ya? Muy bien, y le pido que para la otra unión, vamos primero... Primero vamos a elaborar, primero vamos a elaborar en Eka, la de los emojis que teníamos con los palitos, eso vamos a elaborar también, ¿ya? Así que atentos con esos materiales que tengamos a la manito, ¿ya? Nos conectamos ya mismo, cuando les corresponda, quedamos ya en nuestros minutos de receso. El día de hoy, pues, también voy a habilitarles ya de las actividades que hemos realizado para que suban. Y a la última hora tenemos otro aporte. ¿Qué aporte más nos toca? ¿Cuál? Con expresión oral y escrita, ¿verdad? Muy bien, comprensión oral y escrita, entonces ahí haremos también nuestra evaluación, ¿ok? ¿Estamos correctos? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Entonces, estar atentos, por favor se conecta con la mis bien, preste atención a todo lo que tiene que hacer con la mis, a lo que esté repasando con ella, para que así luego no esté distraído, no se olvide qué es lo que tiene que hacer, entonces atentos y pila, ¿verdad? Ok, nos vemos después, cuando nos corresponde, ¿ok? Cuídense, pórtense bien. Chao, mis. Chao, coman rico, buen provecho.